5 Feli, tú viste ese nombre que yo puse, Los Llorones del Norte Ya, magistrado, está en el que llora, ¿no es verdad? No, es que yo le tengo pena ya, tú le tienes tiempo llorar Ok, ok, ¿qué es lo que tú no tienes? ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que me da un poco de pena, porque tienen demasiado tiempo llorando, llorando lágrimas de sangre Ya, déjame decirte algo, magistrado Esos son simplemente unos 6 o 7 meses, o quizá un año Que tú estés escuchando a los dominicanos llorando, exigiéndole al gobierno que resuelva esta situación Ahora yo te pregunto, ¿te estás dando cuenta lo que significa eso? En nosotros y el mundo, soportarlo a ustedes, 220 años, aparte de lo que duraron cogiendo chucho Y llorando, 220 años más, llorando ¿Eh? ¿Qué tú dices de eso? Simplemente no, yo no lo digo por malo No, 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 pero yo te estoy diciendo, para que tú veas como tú dices Desde el 2021 ustedes están llorando Ya, pero te estoy diciendo, pero escúchame, escúchame Estoy de acuerdo contigo, pero te está dando cuenta lo que molesta Eso es nosotros dos días, y ustedes tienen toda su historia Llorando por chucho, llorando por hambre, y llorando por todo Por eso tú estás en República Dominicana Porque mira, es alguno que llora, voy a vivir llorando Y cosas, haciendo marcha, cogiendo Ustedes se han pasado lucha Ustedes se han pasado lucha Han cogido sol Han cogido sol de balde Han llorado Hagan cosas, de que marcha pacífica Han pasado de todo, ustedes se han cogido lucha Bueno señores, y ya es evidente Que los dominicanos tenemos que armarle la guerra A los nacionales haitianos En el territorio dominicano Porque de lo contrario Vamos a tener que seguir aguantando humillaciones y burla Por parte de los nacionales haitianos Señores, prepárense Porque a continuación les tengo informaciones De alto impacto Y que además vienen dura Y potente Así que si ustedes están parados Les recomiendo que se sienten Porque se pueden caer para atrás Al instante Ejército de Kenia Y policía haitiana Arrasaron anoche Con los miembros de la banda De Jimmy Chilisier Alias Barbecue Anoche le dieron un duro golpe A los pandilleros haitianos De la coalición armada Que lidera Jimmy Chilisier Eliminando a varios De sus miembros Bueno señores Ahora es de verdad Que Kenia Empezó a moler bandido En Haití En medio de un operativo En el que intervinieron Más de 15 vehículos blindados Y cuyo objetivo Es desalojar A la coalición de banda Viviremos Junto Liderada por el temido Líder de pandilla Jimmy Chilisier Alias Barbecue Al menos tres agentes Haitianos Resultaron heridos De carácter leve Mientras que varios bandidos Fueron abatidos La policía nacional De Haití Junto con efectivos Kenianos De la misión multinacional Llevaron a cabo Este martes Un operativo En el barrio Capitalino De Bel Iar Bajo el control Del jefe de la banda Jimmy Chilisier Alias Barbecue Y en Solinó Blanco De los ataques De la coalición armada Viviremos Junto Del que quieren apoderarse Los miembros De la pandilla De Barbecue En el operativo En el que intervinieron Más de 15 vehículos blindados Y cuyo objetivo Es desalocar A la coalición de banda Viviremos Junto Liderada por Barbecue Al menos Tres agentes Haitianos Resultaron heridos Con carácter leve Informó La policía nacional De Haití A través De su cuenta De Facebook Mientras que Varios bandidos Fueron abatidos Los tres policías De la unidad De élite Suá Heridos En Berair Se encuentran Estable Y recibiendo Los cuidados Necesarios Aseguró La policía nacional Haitiana En tal sentido La policía nacional Haitiana Agregó Que varias unidades Especializadas De la policía Respaldada Por un contingente De la misión Multinacional De apoyo A la seguridad Participaron En esta operación Con el objetivo De desmantelar Por completo Las bandas Que ocupan Esta zona Desde hace tiempo La policía En tal sentido Le pidió A la población Mantener la calma Durante las intervenciones Y aseguraron Que estas Se realizarán De manera Profesional En la operación Según A la prensa Local Algunos Mandidos Habrían Sido Abatidos Tras la intervención A primeras horas De la mañana Del día De hoy El primer Ministro Haitiano Garriconille Acudió Al centro De operaciones De la policía Nacional Para según Indicó Su oficina En la red Social X Antiguo Twitter Supervisar Las intervenciones Efetuadas En varios Puntos De la capital En el marco Del estado De emergencia Que se rige En varias Zonas Del país Entre ella En el departamento Del oeste Donde está Puerto Príncipe Junto A máximos Responsables De la policía Nacional Haitiana Y la fuerza Armada Así como la misión Multinacional De apoyo A la seguridad Garriconille Abordó La estrategia De las operaciones En el centro De Puerto Príncipe Pese a que La misión Multinacional Liderada Por Kenia Y que cuenta Con el visto Bueno De la ONU Comenzó Su despliegue En junio Pasado Las bandas Armadas Siguen ganando Terreno En el norte De Puerto Príncipe Y también En el sur De la capital Según Indicó Este martes En su perfil De X Antiguo Twitter La oficina De Naciones Unida Para coordinación De asuntos Humanitarios En Haití Además De los desplazamientos En el interior De Puerto Príncipe A causa De la violencia Un número Creciente De personas Han huido A provincias Vecinas Asimismo También La agencia Dio a conocer Detalles De lo más De 668 mil Desplazados Que hay En Haití Al menos 270 mil Han encontrado Refugio En el sur En un informe Reciente La oficina Integrada De Naciones Unidas En Haití Indicó Que al menos 1,379 Personas Fueron Víctimas De la violencia De las bandas Armadas En Haití Entre muertos Y heridos Durante el segundo Trimestre Del 2024 Elevando A casi 3,900 Las víctimas En el primer Semestre Del año En curso Bueno Señores Y en otras Informaciones Haitiano Se burla De las manifestaciones Que realizan Los dominicanos En el territorio Dominicano Y además Lo llama Llorones Incitando A que los Dominicanos Tomen Acciones Contundente Contra los Nacionales Haitianos Señores Prestenle Mucha Atención A estas Informaciones Que vienen A continuación Porque a decir Verdad Son informaciones Irritantes Y que además Motivan A los Dominicanos A estar Más unidos Que nunca Para hacerle Frente A los Invasores Haitianos Quienes se Quieren Adueñar Del país Dominicano Y no solo Eso Sino que También Se ríen Y se burlan En nuestras Propias Caras O sea Yo estaba En la Foto De la Familia De él El domingo Mira como Se mutea Tú estaba En la Casa De la Familia Claro Él sabe Que yo Ando Guardar Te lo Agradezco Feli Dámelo Mandado Aca Dile Que Franciquito El primo De él Está muy Malo Que por Favor Pase Por El Barrio A Él Que Franciquito Su primo Está muy Mal De Salud Que Pase Por El Barrio Pero Es El Hijo De La Dulcera Si Dile Que Por Favor Pase Por El Barrio Ayuda A Su Familia Yo Le Dí Lo Entiende Lo Estoy Ayudando Pero Que Venga Contribuir Como Que Se Llaman La Señora De Los Dulces Tía Ella No 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 Ya Tenía Otro Nombre Como Tía Ella Le Dicen Tía Fefa Tía Ye Yo Sabe Que A Le Quito Francis Quito Está Malo Magistrado Que Pase A Verlo Por Por Donde La Tía Ye Ella Por Donde La Tía Ye Ella Están Oyendo Otro Disco Nuevo En Radio Guarachita Atención Atención Mucha Atención Se Le Envía Un Mensaje A Carlos Luis De La Rosa Philippe Carlos Luis De La Rosa Philippe Que Se Encuentra En Bávaro Punta Cana Por Favor Se Le Pide Que Pase Pronto Por Puerto Plata A Ver A Su Primo Francis Quito Que Está En Muy Malas Condiciones No Sabemos Si Lo Vas A Encontrar Vivo Francis En Muy Malas Condiciones Se Le Pide A Carlos Luis De La Rosa Philippe Que Vaya A Ver A Su Primo Donde La Tía Y Ella No No Sabemos Si Va A Abel Lo Último Feli Tuve Ese Nombre Que Yo Puse Los Llorones Del Norte Ya Ya Magistrado El Que Llora No Verdad Yo Le Tengo Pena Ya Ok 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 Que Lo Que Lo Que Tú No Tienes Porque Yo Te Te Diciendo Que Me Da Un Poco De Pena Porque Tienen Demasiado Tiempo Llorando Llorando Lágrima De Sangre Ya Déjame Decirte Algo Magistrado Esos Son Simplemente Unos 6 O 7 Meses O Quizá Un Año Que Tú Esté Escuchando A Los Dominicanos Llorando Exigiéndole Al Gobierno Que Resuelve Esta Situación Ahora Yo Te Pregunto ¿Te Estás Dando Cuenta Lo Que Significa Eso En Nosotros Y El Mundo Soportarlo A Chucho Y Llorando 220 Años Más Llorando ¿Eh? ¿Qué Dices Simplemente No Yo No Lo Digo Por Malo Pero Yo Te Estoy Diciendo Para Que Tú Veas Como Tú Dices Desde El Eso Nosotros Dos Días Y Ustedes Tienen Toda Su Historia Llorando Por Chucho Llorando Por Hambre Y Llorando Por Todo Por Eso Tú Estás En República Dominicana Porque Mira Es Algunos Que Lloran Y Cosas Haciendo Marcha Cogiendo Ustedes Se Han Pasado Lucha Ustedes Se Han Pasado Lucha Han Cogido Sol Han Cogido Sol De Valdes Han Llorado Hagan Cosas De Marcha Pacífica Han Pasado De Todo Ustedes Han Cogido Lucha Llorido Magistrado Pero Te Estaba Dando Cuenta Mi Querido Amigo Te Estaba Dando Cuenta Lo Que Significa El Soportar De Ustedes Mendigando Desde Toda Su Vida Pero Por Lo Menos No Lloramos Así ¿Cómo Que Lloramos Así No No Son Llorones Ustedes Ustedes Le Gusta Llorar Demasiado Un Mal De Lágrimas Todos Los Díos Mal De Lágrimas Ya Todos Los Días Calcula Tres Años De 365 Días Por Tres Calcula Lo Calcula Los 365 Días Por Tres Son 1245 1225 No Pero En El Caso El Caso Que Nosotros Tenemos Tres Años Pero Ustedes Tienen Toda Su Vida ¿Cuál Es la Diferencia Y Explícame Porque Yo Quiero Saber Pero Por Lo Menos Ellos No Lloran El Haitiano El Haitiano Pasa Su Mis 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 Cosas Pero No Llora Si Ustedes Viven Llorando Ustedes Son Llorones Ya El Haitian El Haitiano Pasa Su Miseria Así No Llora Es Un Hombre No Es Fuerte Y No Llora Tú Me Entiendes Pero Pero Ustedes Viven Un Video Aquí Llorando Y Cagándose En el Medio De la Calle Tienen Que Tienen Que Andar Con La Cubeta Para Llenarlo De Lágrimas Ay Dios Mío Ay Dios Me Llegó A Comprar Un Poco De Vergüenza Y Se La Voy A Mandar Por Correo El Magistrado Yo Creo Que Mandarle Un Poco De Vergüenza Al Magistrado Por Correo Porque Es Magistrado Como Feli Como Saludos Buenas Noche Magistrado El Dominicano Es Un Ciudadano Es Un Ciudadano Que Está Acostumbrado A Depender De Si Mismo El Dominicano No No Grita Como Tú Dices Pasa Hambre Y Tiene Que Pasar Hambre Pero Dominicano Trabaja Por Si Mismo Construye Lo Suyo Se Va Fuera Se Va Fuera Manda Construir Su País Mira A Lo Haiteano Está Mandando A Construir Casa En Haití No No Man A Construir Casa Porque Si Ellos Tienen Una Casa Lo Respetan Pero Si No Tienen Casa No Lo Respetan Magistrado No No Dicho No He Dicho Que No Pero Hay Que Ustedes Acusan A Los Dominicanos De Que Ustedes Acusan A Los Dominicanos De Que Ustedes Acusan A Los Dominicanos Pero Déjenme Hablar Que ¿Qué Significa Eso Ese Es Es El Llanto De Ustedes Ese Es Es El Llanto De Ustedes El Llanto De Ustedes Para Para Que El Mundo Le Haga Caso Ay Sorrecita Por Mi Colón Ese Es El Llanto De Ustedes Pero Déjenme Responder Que Tienen Formado 120 Años Dan Vergüenza Y Asco Que Andan De País En País Y No Se Enfrentan A Barbit Cuando Tú Te Enfrentes A Barbit Entonces Hablamos Michelle Tú Conoce Magistrado Mira La Que Está Vivo Porque Balaguer No Está Vivo Mira Él Anda Con Mi Foto En Los Live Queriendo Hacerme Daño Yo Subí Le Hice El Favor De Subirle La De Hacerme Daño Eso 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 Da Pena Hoy Eso Rompe El Al Mucho De Ellos Violando A Su Propia Mujer En República Dominicana Oye Me gusta Y a Compartir A Ese Video Lo Voy A Compartan Lo Mi Gente Métanse A Mi Perfil Compartan Ese Video De Cali En Mi Página Se Puedes Descargar Todo Y Compartan Todo Y Hacみ Hacerme 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 un comparto tuyo que quiere vivir contigo, sexualmente, obligado te dice que tu mandas a la copa mio, te dice que para comprar el loto la cosa aquí te dice que tu mandas para pasar candela si tu tienes la familia, y güey, y babalón, y santiago, y hermano, y el primo te dice que aquí solo tu vivís, todo este año, todo este año aquí no es tu esposo, no, no, tu tienes hijos, dos niños, dos niños, él te dieron golpe por encima de los niños si, donde fue que te dieron los golpes, me lo haí, aquí, y esto, me lo haí, wow, ok, cual es tu nombre y yo es Sila, entonces en que sector sucedió esto, donde tu vives, aquí, en Las Maras en Las Maras, verdad, fui en Terecaba, ok, Dios te bendiga, lamentamos este hecho compártanlo, compártanlo, Feli, ¿dónde está tu cubo? ¿dónde está tu cubo? yo soy, yo soy, espérate, Luzon, Luzon, espérate que todo un tipo, oye, tú eres el de alante de este perro tú eres el de alante de este perro, mi cubo, magistrado, nosotros, oye, escúchame yo lo único, lo único que yo tengo para decirte es que tú entiendas, oye, para que tú entiendas tuve lo molestoso y lo aqueroso que es, eso que tú estás diciendo, eso lo están haciendo ustedes desde antes de tener la independencia, llorando, primero fue por chucho y ahora por hambre fíjate, ¿dónde tú tuviste que irte a rimar? a República Dominicana oye, 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 Luzon, óyeme algo, para que tú lo sepas, que yo sé que a veces no te importa pero te lo voy a decir, y a los haitianos que están ahí abajo la mentalidad de este tipo, promoviendo la burla y el odio en contra del dominicano él no le está haciendo daño a los dominicanos, él lo que no quiere, son haitianos cerca de él esos haitianos que él conoce, que sabe que por costumbre lo único que hace mucho es destruir el entorno donde están, ¿entiendes? eso es lo que él no quiere, que nosotros aceptemos nuestro país y está provocando que el pueblo dominicano se aire porque él puede escaparse él puede meterse debajo de la sala de algún político y se descubrió que ya no es simplemente un alcalde que tenemos que estar preocupados hay nomás que son de descendencia haitiana que son tres ya que hay por ahí, descubierto entonces el trabajo sigue corriendo escuchan haitianos este hombre lo tiene a ustedes como enemigo y él cree que ustedes son idiotas por eso es que él vive hablando pero mira dame decirte algo dame decirte algo los haitianos pueden tener el defecto que tengan pero no lloran así ustedes lloran todos los días claro, claro que sí claro que ustedes están escuchando miseria tienen que venir como tú a insultarnos mira mira están ustedes en la calamidad que están que dan vergüenza que dan vergüenza ante el mundo no vivimos como ustedes arrastramos a la miseria al hambre no ve como queremos no ve como queremos engañan todos los países nadie le importa ustedes dan vergüenza mi querido amigo creo que hay muy bien pregúntale al señor magistrado de anoche yo le hice una historia de ti pero pregúntale pregúntale ahí mismo hermano pregúntale ahí mismo magistrado te gustó la historia que te conté desde tu hijo pero que historia no me hable de historia habla media hora háblame háblame que ustedes viven llorando un equipo diferente el magistrado se calla porque te den el para que para que le caiga la lágrima con un curvo agarrar la bandita que tú tienes santiago como nosotros no hablamos creo yo quiero que tú me traduzca esto por favor silencio silencio un bañito de gasolina rime yo lo vi yo te lo puedo explicar ellos están diciendo que la broma bien hecho por ello bien hecho yo te salió yo marido yo marido yo fui de gasolina apresa yo pasé es un hombre de una ganga bueno bueno mi gente mensaje le voy a decir algo que me dijo el magistrado internamente a mí que eso guardia que están apresando a los haitianos que lo tienen pasando vergüenza me dijo el magistrado es el que está ahí que ustedes nada más tienen que soltarlo en la frontera y decir que ellos son de banda que yo lo resuelven entonces presente la prueba donde yo te lo dijo por interno tú para lo dijiste de su magistrado el magistrado a los guardias dominican me dijo me dijo el magistrado por eso se puso ese nombre que no lloren de esa gente que le den su sobra a ustedes que ustedes lo agarren que lo suelten en la frontera que nada más le digan que nada más que de una vez le resuelven así lo van a checar